Yo noto una diferencia viendo el partido, por ejemplo, de los ingleses y el partido de los alemanes. Y no sé, hay algo en el equipo inglés y en los equipos españoles, no sé qué es. Bueno, a mí me gusta, yo creo que se lució lo mejor en estos partidos de la liga alemana. Y que es la liga más agresiva, la liga más veloz y la liga más ofensiva de Europa. Porque fíjate, si tú solo miras este partido de Schalke y Dortmund, donde los dos equipos salieron con una alineación de 3-4-3. Que quizás es la alineación más ofensiva que te puedes imaginar en el fútbol moderno. Yo nunca he visto, he visto esa alineación antes, pero nunca he visto dos equipos usarla en el mismo partido. O sea, ¿dónde más puedes ver, Guti, un partido donde salen dos equipos a jugar contra ellos mismos con 3-4-3? Eso casi nunca se ve. Con Mesaña y Pinto. Sería 6-2-2 cada equipo. O sea, completamente defensivo. Pero es que se nota, y además, lo bueno de Bundesliga es que si tú quieres ver las próximas estrellas de la liga inglesa, ve la Bundesliga, porque la mayoría de ellos van a ser comprados por equipos ingleses. Entonces, también es una manera de adelantarte de lo que viene. Ahora, ¿tú crees que estos partidos, Guti, le dan esperanza a las otras ligas en la manera como se manejó? Totalmente. Yo lo que pude ver, no voy a decir que vi todos los partidos, pero sí pude ver una gran cantidad y muy buenos comentarios. Como tú decías, las recomendaciones de que no se dieran y saludaran de besos. Por ejemplo, Juan Boyata le dio un beso a su compañero. Bueno, esas son cosas que de pronto no se dieron bien por el tema del contacto físico. Pero de resto se dio un fútbol fluido. De verdad, hacía falta. Y lo otro, el tema del periodismo. Por lo menos vi que varios periodistas con algo, ¿cómo se llama eso? Que amplía. Tenían como a dos metros al entrevistado y con el micrófono. Inalámbrico. Sí, inalámbrico. Podían entrevistarlo tranquilamente, hacían su trabajo de campo. Y lo que tú dices, sobre todo el tema del cuidado. Por ejemplo, en Alemania estoy viendo que son muy fuertes cuando los técnicos o jugadores rompen con las reglas. Cosas que no pasan en diferentes partes del mundo. Lo que mencionamos el viernes con este técnico de Augsburgo, que salió a comprar pasta de dientes y lo sancionaron. Esa es la manera de hacerlo. Si esto se va a hacer, si el fútbol va a regresar, por ejemplo, a Colombia. No pueden doblegarse. Exacto. Tienen que ser fuertes en ese sentido. Pero ahora, de todos modos, hay cierta confianza porque todos los jugadores que estaban allí en el campo les han tomado la prueba del COVID. Entonces, eso crea también cierta calma. Sin embargo, escuchando los comentaristas, después decían que también era interesante el hecho de no tener los fanáticos allí porque se podía concentrar un poquito más en el juego en sí. De todos modos, el ambiente crea mucha emoción y cuando hay estas rivalidades entre los dos equipos, hay mucha más presión sobre los jugadores. Entonces, los jugadores, de alguna manera, jugaron tranquilos, pero por otro lado, con la tensión de regresar, de querer jugar. Sí, pero también. Y de manejar ciertos patrones nuevos que ahora se les está aplicando. Si tú miras lo que dijo Chuck Fabregas, Chuck Fabregas, este jugador español, él ahora mismo está con el Mónaco todavía, ¿verdad, Guti? Sí, claro. Es que tiene una historia muy particular porque su abuelita de 95 años superó el COVID. Superó el COVID. Pero él mencionó en Twitter, publicó algo diciendo, creo que en inglés, porque él pasó, imagínate, jugó para el Chelsea, el Chelsea de Benji Bulla y el Arsenal, leyenda de Arsenal. Pero él dijo que esto fue como ver un entrenamiento, un partido de entrenamiento. Tenía como ese feeling, esa sensación de que no era un partido de verdad. Porque no solo no veía a los fanáticos, pero también escuchaba, por ejemplo, todos los gritos de los entrenadores, que fue también bastante curioso. Sí, se sentía como algo a puerta cerrada. Sí, sí. Fue difícil, pero gracias a Dios y se nota que... Pero es mejor decir, el hecho de poder arrancar da como esa luz, esa esperanza, ¿no? Y yo te digo una cosa, yo tenía, quizás porque tenía la expectativa muchísima más baja de la calidad de fútbol que íbamos a ver, yo pensé que los jugadores alemanes iban a salir muchísimo más frío. Y sí se notaba, sí se notaba que algunos sí estaban fríos y... Pero había una velocidad enorme. Pero jugaron con una velocidad y... Y bueno, algo que quiero destacar, muy importante, es que implementaron cinco cambios. Y eso me parece increíble. No solo para lidiar con este momento del COVID y evitar las lesiones para estos jugadores que tienen que jugar ahora en un calendario congestionado para terminar la liga. Pero también yo creo que, hablando futbolísticamente, yo creo que los técnicos se van a dar cuenta de algo que la estadística ya lo ha comprobado. Y es que lo más temprano que haces un cambio, lo mejor. Y fíjate, hubo varios cambios este fin de semana en los partidos en Alemania, donde los técnicos hicieron cambios a los 45 minutos. Yo creo que poquito a poquito... Porque muchos técnicos han sido bastante tercos con eso. Y no voy a decir nombres. Pero incluso, no solo estoy hablando de técnicos aquí en América del Sur, pero estoy hablando de Europa también. Klopp tiene ese problema a veces de no hacer los cambios a tiempo. Entonces, incluso hasta los más modernos de los técnicos tienen ese problema. Gracias. Gracias.